Está con nosotros lo prometido, Raúl Monegro, es dirigente del Falpo acá y dirigente nacional de comunicaciones de la misma institución. Buenos días Raúl, gracias por estar aquí con nosotros para poner en contexto a la sociedad sobre el movimiento. Buenos días y gracias por la participación que nos dan en este prestigioso programa. Estamos aquí. Bien, convoca a huelga para este martes y miércoles. Ponlo en contexto. Se ha hablado aquí de que muchas de las obras que están en el tapete están en proceso de finalización. Hay algunas que no. Está el caso de Pimentel y otras comunidades que se han sumado. Sí, mira, nosotros decimos que a veces el tiempo es el mejor aliado de la verdad. Y siempre cuando hay algún movimiento belgario, ustedes saben que salen los funcionarios. Incluso le decía a un comisionante, coño, pero discúlpenme la palabra, ustedes no buscan cuando hay huelga o ustedes le dan seguimiento a las obras nada más cuando hay huelga. Después se olvida, igual que las autoridades. En ese sentido, mira, se han inventado el gobierno de Luis Abinader y el PRM una nueva moda de hacer obras y inaugurarla por etapa. Eso no es posible que esté sucediendo cuando una obra se presupuesta o se introduce en el presupuesto y tiene un presupuesto establecido. Y una fecha. Y una fecha establecida y que después le presenten al pueblo que nada más se va a inaugurar una etapa y que después la otra etapa. Eso hay que investigarlo. Entonces, ¿qué se hace con ese dinero que fue presupuestado, que una compañía o una empresa licitó y ganó porque no se concluye? Y te podemos hablar... Y haciendo una aclaración, que desde los procesos de transparentización del Estado y hoy día la tesorería no admite ningún proyecto aprobado, licitado, si no están los fondos disponibles. Sí, mira... Es decir, que se supone que están los fondos. Lo que sucede es que a veces engañan al pueblo. Ellos, por ejemplo, la Cañada Grande, ellos licitaron, ellos aprobaron un pedazo, unos 400 metros, diríamos nosotros. No tenemos el cálculo. Una etapa. Pero la otra etapa no está aprobada. 200 metros. Sí, 200 metros. No está aprobada. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen que vamos a construir la Cañada Grande. No se construyó la Cañada Grande. Y hay que ser sinceros. Lo que se hizo ahí, Francis, Carolina y José Manuel, fue un engaño. Ahí hay una institución privada de educación que la Cañada le cruzaba al lado. Y ahí, en ese espacio, que había muchas casas, el plan era construir una calle de la libertad a la Sánchez. Esa institución se opuso. Y, finalmente, hicieron el espacio más grande para esa institución, le pusieron blog, que no tenía blog, y le agrandaron el patio por congraciarse con esa institución. De la Sánchez a la Fran Grullón, el proyecto era que ahí se iba a hacer una cancha deportiva y se iba a tapar también, porque si se tapaba, ahí había espacio. Ahora mismo es como un gavión, un canal, pero techado. Un canal sin techar, de la Sánchez a la Fran Grullón. Ah, ya, a la Fran Grullón. A la Fran Grullón. La libertad a la Sánchez está techado. Sí, está techado. Y ahí van a ver, ahí se iba a hacer una calle. Ahí se iba a hacer una calle para descongestionar y que la gente pudiera pasar rápido a la Sánchez. Y de ahí para allá, de la Sánchez a la Fran Grullón, había espacio para construir una cancha. Ni se hizo la cancha, ni se hizo la calle. Y al final, le dieron un espacio a una institución privada, educativa, que era de tuyo, que era mío, que era de todo. Eso es Olmedo, porque estudiaban juntos. Por congraciarse, ¿no? Que era del pueblo, eso del pueblo, y por ahí debió ser una cancha. El Hospital de Especialidades. ¿Es cierto que haya habido escándalos de corrupción? Ha habido esto, tiene ocho años y todavía ahora están hablando de que inauguraron. Vamos a esperar como que él termine de abordar. De inaugurar una etapa. En esa etapa que ellos pretenden inaugurar, es prácticamente la emergencia. Ahí no se va a equipar ese hospital, porque casi el 70% de la infraestructura no está ni siquiera empañetada, ni tiene ventana ni nada. O sea, ahí no van a llevar equipo. Ahí lo que es prácticamente es una emergencia, que ellos van a hacer una emergencia. Cualquier, lo mandan al hospital o lo mandan a otro lado. Entonces, no es eso lo que este pueblo ha pedido por más de 15 años. Es un hospital regional, completo, equipado, de alto nivel, que ellos no han querido dar esa salida. Lo encontraron casi en un 40%. Y si vamos ahora, y un ingeniero independiente, que no esté parcializado, te dice en qué por ciento está, yo te aseguro que no va en un 70%. O sea, que no han aumentado, no han avanzado. Es decir, la primera etapa. El hospital completo no va en un 70%. La carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan. La Plaza de la Cultura. Nosotros decimos que a veces los funcionarios construyen cosas que no se están pidiendo. Yo le pregunto a ustedes, ¿quién estaba pidiendo un recinto militar en este pueblo? Están construyendo un recinto militar que lo que va a ocasionar es problemas con el tránsito en una entrada donde van a tener que poner reductores de lado y lado. Eso es un caos sin estar esa fortaleza con la universidad ahí y toda esa oficina del Estado que está. Imagínense ustedes lo que va a suceder después que eso esté ahí. Nadie pidió eso. Pero con lo que se está invirtiendo ahí, Francis, Warne, Carolina y Manuel. Se había construido la Plaza de la Cultura. Se había construido la Plaza de la Cultura. Pero no hay visión. Lo que hay es clientelismo político, lo que hay es politiquería. Y no se escucha al pueblo cuáles son sus demandas. El asentamiento agrario, se han comprometido, lo han prometido y nunca llega. En casi todo el país se han entregado títulos a campesinos, se han entregado títulos a personas que no tienen casa en San Francisco. ¿Y aquí? En San Francisco ni en la región. En la provincia del Vate, que es muy productiva. No se ha hecho. No hay asentamiento agrario. Sí, no se ha hecho. Pero la Guarana, prácticamente con la misma demanda, las calles no sirven, problemas de agua, carreteras interurbanas que tienen años pidiéndolas, Pimentel, Pimentel en un solo hoyo, como dicen, esas calles no sirven. Y Villarriba, que ayer anunció que también se iba a huelga, ellos se comprometieron hace casi un mes en una huelga que iban a asfaltar. Cinco calles se comprometían en un principio y las cinco calles la dejaron. La dejaron. Entonces, yo le pregunto a ustedes y al pueblo, ¿hay razón o no hay razón para el movimiento huelgario? Esta huelga fue convocada hace un mes y quince días, hermano de este prestigio. Sí, de este programa. Y empezaron a hablar de diálogo el lunes que pasó. Ellos hablan de diálogo. Entonces, ¿qué nos da a nosotros a entender? ¿Podemos confiar? ¿Por qué no empezamos a hablar desde que se anunció la huelga a buscar soluciones y a decir esto no se puede hacer ahora, esto se va a hacer ahora, vamos a trabajar en esto, vamos a diligenciar esto? Entonces, en ese sentido, es que prácticamente cuatro municipios de esta provincia y el municipio de Salcedo, de la provincia de Manamirabal, en el día de mañana estarán en huelga por 48 horas. Ellos son los culpables, ellos son los que han montado con su indiferencia, con su actitud irresponsable y su actitud demagogia de no cumplir ni hacerle caso a los reclamos de estos pueblos. Raúl, hay quienes dicen que la huelga le hace daño al pueblo y dicen que San Francisco está atrasado y que empresas se van de aquí o que no vienen precisamente por los movimientos huelgarios. ¿Qué opinión le merece a usted esta posición? Mira, Juan, en los últimos dos años, no voy a mencionar, pero han llegado empresas, incluso ayer me dijo un comerciante a mí que había que meter una demanda porque la competencia de toda esa empresa que está llegando es de leal, que ni impuesto alguna paga, entonces los precios y ya está el grito. Ese era un discurso que tenían los comerciantes y ahora quieren que nosotros hablemos de la competencia, que el gobierno debe asumir eso porque están pidiendo. Si tú te pones a mirar en esa zona, ¿cuántas empresas han llegado? Veo que están construyendo allá en la libertad otra empresa, por aquí. Una empresa china. Sí, y por ahí una vez, y me dijo alguien que la competencia de leal, porque un bombillo, tú lo encuentras en una ferretería a 50, 60, 70, ellos lo tienen a 10 pesos, porque no pagan impuestos. El ferretero se está resintiendo y ahora ya no hablan de que la huelga, al contrario, la huelga han propiciado porque el desarrollo se ha propiciado en San Francisco de Macorís y todas esas obras traen desarrollo y traen paz y tranquilidad y traen confianza a la inversión, a la inversión, diríamos, extranjera. Entonces, quiere decir que ese discurso, que esa teoría no es válida, ¿sabes? No es real. Absolutamente no. Yo lo pregunto a usted porque quizás uno lo dice. Absolutamente no, ya no hablan de eso, ya tienen otro discurso que la huelga, que esto, que lo otro. Pero por la huelga es que aquí se está construyendo ese hospital, por la huelga se construyó el puente de Ugamba, por la huelga se hizo ese bulto en la Cañada Grande, por la huelga se han construido las calles de los sectores populares, por la huelga se construyó la carretera de ustedes. Sí, 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 es verdad, verdad. O sea, por la huelga se han construido aquí en San Francisco de Macorís muchas escuelas, se han construido hospitales en esos municipios y en el país entero. Incluso hace como siete, ocho años yo vi un informe de la ONU que decía, que decía de un organismo de la ONU que hizo una investigación en San Francisco de Macorís que los pueblos que presentaban mejor desarrollo era donde más se protestaba en la República Dominicana. No, pero mire, no manejo ese dato, sería importante, vamos a buscarlo ese dato, interesantísimo. Sería importante destacar, Raúl, yo hacía la pregunta acá, ¿cuáles organizaciones de las diferentes representaciones de la sociedad civil, aparte de ustedes como Falpo y la asociación de juntas de vecinos que representa Odilín como presidenta, le están apoyando? ¿Cuál de los otros sectores fuera parte de eso, de San Francisco, apoyan la huelga? Porque siempre que veo las diferentes manifestaciones básicamente en contra de la manifestación que se hace en cada dos meses, el mes que viene hay otra huelga en San Francisco. Porque no cumplen, porque en San Francisco no, en la región, pero no cumplen. No, en la región, no, ¿cuál es de la región? Esa que tú dices es regional. No es del colectivo. Es regional, es regional. No me refiero a la región, me refiero a San Francisco. Sí, pero la huelga que tú dices en el otro mes es regional. Que no es propia de aquí, es San Francisco. Sí, están metidos. Sí, pero que no es propia de aquí, no sé. La 14 provincia. Bueno, mira, la huelga no se hace por hacer. Si se cumpliera, hay que reclamarle porque no es la huelga, el problema no es la huelga, es lo que origina la huelga, lo incumplimiento, la falta de inversión, lo que tiene que hacer el gobierno y no hace, que manipula, que engaña, que hace chantaje y todo eso. No, mi amor, la pregunta es... Ahora, la pregunta concreta, en la semana pasada, yo no sé si tú observaste en los medios, porque ya eso es de público conocimiento, la ADP anunció su apoyo a la huelga. También hay muchas rutas de choferes que no han manifestado su apoyo. No lo hacen público porque no tienen esa situación. Pero si tú sales a preguntarle al pueblo, al pueblo en términos machista, como lo definió Max, tú verás que hay más de un 90% que está apoyando esta huelga y la gente la apoya. Y en el día de mañana, estos municipios le van a dar una muestra de rechazo a los enemigos del pueblo y a ese gobierno que nunca, que criminalizan la huelga, la protesta y las movilizaciones. Nosotros estamos claros y estamos conscientes. ¿Cómo ustedes miden el apoyo de la huelga? Pues yo no he visto un solo comentario, he visto a favor. Ni lo va a ver, ni lo va a ver, niña, porque tú sabes lo que sucede, que la mayoría que están a esta hora enviando mensajes tiene su razón para oponerse a la huelga. Y lo que la cuestionan, no todos, pero un 90% tienen su razón. Los 25 cuando van y pasan la tarjeta sin pagar, con el dinero mío, con el dinero de ese pueblo, porque tienen compromiso o porque son parte de... del partido en el gobierno. Yo vi en un programa ahorita, en esta misma empresa, que pusieron desde 2015 el PRM apoyando una huelga en San Francisco de Macorís y desde 2019 también ellos haciendo ruedas de prensa apoyando huelga. Ahora, apoyando huelga en San Francisco de Macorís, ahora la huelga no funciona, no sirve, son un desastre, son todo eso. Y hay gente también que son incoherentes, porque yo veía mucho en medios de comunicación y lo veo, que dependiendo del sector o los sectores que llamen a huelga o la coyuntura, apoyan huelga. Y eso es una doble moral, una incoherencia, porque juegan con la inteligencia, lo que te decía ahorita, de la gente. Y la gente lo ve y hay por lo menos alguien, recuerda, pero ese es los otros días. Estaba en una posición. Estaba en otra posición, ya no. Entonces hay que ser coherentes. La respuesta es... Yo no puedo estar en un partido de izquierda y mañana estar aliado al partido del gobierno. La respuesta, perdón, Raúl. Y estar defendiendo lo indefendible. No han hecho nada. Y la razón de la huelga es que las obras están ahí y no se han construido. Y las que están van a caravana de hormigas, de babosas. Que no la van a construir. Sí, esta mañana nosotros presentábamos... Con una actitud politiquera y con una actitud de mentes eleccionistas para ofrecerla para los próximos cuatro años que vienen. La respuesta es, Raúl, entonces la ADP está apoyando la huelga. Sí. De sectores que representan. No la ADP y los choferes. Hay muchos choferes que están apoyando la huelga. Pero públicamente no lo han hecho. Bueno, ya eso no es excepción de ellos. Raúl, bueno, vamos a quedar claros en un punto. Los movimientos huelgarios son aprovechados por grupos anarquistas para provocar ciertas situaciones de terror en la población en algunos casos y situaciones que comprometen mucho el desenvolvimiento de la ciudad, inclusive pos-huelga. ¿Y previo? Previo, arrancan temprano, pero también pos-huelga quedan situaciones que comprometen la estabilidad de la ciudad, el desarrollo de las actividades de la ciudad. ¿Cómo ustedes deciden llegar a ese método de lucha? ¿No agotan otros procesos anteriores para luego ya de que se agoten esos procesos, pues, plantear una huelga? Mira, nosotros, Manuel, tenemos aproximadamente dos meses. Pero previo a eso, iniciando el año, nosotros hicimos un movimiento belgario. Incluso vino Paliza después de la huelga porque, como tú sabes, nosotros creemos en el diálogo y pensamos que el diálogo es la única vía de solucionar los problemas. Y ahí decimos que la huelga se puede sentar en la mesa de diálogo antes, durante y después del diálogo. En la huelga de marzo, si mal no recuerdo, después de la huelga arribó a esta ciudad Paliza, el director de IAD, eran unos cuatro o cinco funcionarios nacionales y plantearon resolver los problemas. Después fuimos a la capital, después de esa reunión aquí, porque acordamos de ir a la capital para una demanda de la UAS que construí un edificio de laboratorio en la UAS. Y Paliza dijo, vamos a reunirnos con el rector, porque eso tiene que... Y fuimos allá, nos reunimos y al otro día vinieron a hacer levantamiento. Todavía no se ha hecho nada, ni se dice nada. Entonces, la huelga, seguimos en el proceso, hicimos toda clase de protesta. Y terminamos una etapa y hace aproximadamente un mes y 15 días que nosotros hicimos el anuncio. En ese lapso de tiempo hemos hecho vigilia, hemos hecho piquete, hemos hecho nada, hemos hecho marca. Y no se nos ha puesto caso, ni se le ha puesto caso a este pueblo. Y con el llamado a huelga, que finalmente llegamos al día de la huelga y no se ha resuelto nada. Han tenido tiempo suficiente. En ese mismo sentido. Eso es lo que origina eso. Con relación a la otra pregunta, quiero decirte que, mira, tú sabes que la seguridad del Estado, la policía, tiene inteligencia y sabe, y eso es un secreto a voces, que la gente dice que en la huelga, aquí todos los días hay atracos, hay robos, hay estafas, los puntos están abiertos, y la policía no garantiza nada de eso. Entonces, aprovechan los enemigos del pueblo para decir que en la huelga sucede eso. Eso sucede a diario. Ahora, los que están llamados a garantizar el orden, a garantizar la seguridad del pueblo, es la policía. Y se supone que tienen un servicio de inteligencia que debe detectar cuáles son esos desaprensivos, esos antisociales que aprovechan un llamado a huelga con justeza y que el pueblo casi lo asume siempre quedándose en su casa y cerrando su puerta, no saliendo a transitar, y no enfrentan eso. O previenen esa situación. Raúl, finalmente, ¿pueden los negocios abrir sus puertas mañana el que no le esté apoyando, el que sencillamente quiera trabajar? Bueno, es una decisión de ellos. Nosotros nunca, nunca, ni nadie en este pueblo puede decir que nosotros lo hemos llamado. Cierra tu puerta o a esto. Yo tengo un amigo que se le han cerrado dos veces, en dos ocasiones que abrió. Tú tienes un amigo, pero no fui yo, ni fuimos dirigentes. No, no estoy diciendo que fuiste tú. No, pero te estoy diciendo porque... Pero fue en la huelga. ...la han cerrado muchísimas veces. Le tiran bomba. Le han tirado, en la libertad, en el supermercado grande que está ahí, le han tirado. Pero ¿quién la ha tirado? En la huelga. Pero en la huelga. Y le han robado y no hay huelga. Le han robado y no hay huelga y somos nosotros. No hay más conversaciones con las autoridades. Ya, no hay más conversaciones. Acabo de decirle a José Manuel que las puertas de diálogo están abiertas de par en par. Cuando ellos quieran, antes, durante y después de la huelga. Muy bien, gracias Raúl por tu venir a este llamado. Ya no sería compromesa, ¿verdad? Sería con ejecución porque están en el gobierno. Con hechos, con hechos, con tangibles. Señores, ha sido la entrevista con Raúl Monegro. Ya saben, se mantiene el llamado a huelga. Estaremos pendientes y dándole todo el desarrollo de la misma. Estaremos dándole cobertura en este espacio. Sabemos que usted está muy pendiente de la información.